Se llama El Nica, ahí va Desde el momento en que Mis ojos te miraron Ven detrás de mi pecho Como una espina No he de negar que mis ojos Te han llorado Por ser hermoso Por ser la mujer más linda ¿Qué culpa tengo de Gente sin medida? Si noche y día Quiero estar presente Si me quisieras Lo asignaría De ser felices Hasta que venga la muerte Quiero decirte que Tengo mucho defecto Quizás por eso Tú te llegas a quererme También te digo que El mundo no hay perfecto Tengo esperanza Eso es de que Ni a ti Es amable ¿Qué? 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 Bien Si tú pensaras en todo lo que te digo Comprendería todo de ti con lo que siento Si me quisieras tú, serías feliz conmigo Porque olvidarte solamente que estoy muerto Mira Lenita, yo te canto apasionado Para que sepas lo que mi corazón más siente De tu belleza yo me siento enamorado Y soy esclavo de Maquen solamente Yo me despido de la flor de mi colombia Así te digo porque eres la más bonita Adiós, adiós amor de todos mis amores Ay nos veremos un otro día Vente a la niña Vente a la niña Vente a la niña